Ojalá tuviera en las manos la magia para acariciarte con ella en la vida Que no se acabaran tus ojos, tu risa eterna siempre Ojalá, ojalá que el tiempo parara de un golpe y tus pasos no se detengan por nada Y poder quedarme en tu abrazo abrigada, eterna siempre, ojalá Y es que me derrota mirarnos los años, pensar que el pasado no vuelve jamás Y es que me deshace el reloj con su prisa, en tus dedos se mira la vida pasar Ojalá que no me falten las palabras para darte las historias que me das Eterna tú, ojalá, eterna fueras tú Ojalá que mientras mi voz se levante Pueda ser la fuerza cuando a ti te falte Eterna tú, ojalá, eterna fueras tú Eterna Eterna Y es que me derrota mirarnos los años, pensar que el pasado no vuelve jamás Y es que me deshace el reloj con su prisa, en tus ojos se mira la vida pasar Ojalá, 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 y es que me deshacen Eterna fueras tú Ojalá que mientras mi voz se levante Pueda ser la fuerza cuando a ti te falte Eterna tú Ojalá Eterna fueras tú